Venga, venga, sáquese foto nomás, si este es un programa de televisión, pero no se puede interrumpir. Ya. Ah, y de Suecia también. Ah, pero fantástico. Cómente el helado y te vienes para acá porque ahí la señora quiere sacar foto y ella quiere hablar de Macron. Vamos, métase nomás. ¿Quién va a sacar la foto? ¿Conmigo? Mi hija de... Claro, cháigala, po. No, ¿y quién soy yo? Ah, sé que es un actor, pero no sé. Un actor, ah, ya. Póngase por delante y sáquese la foto. ¿Y cuál es su nombre? María. María. ¿Y qué anda comprando? ¿Algo entretenido? Sí, ando comprando para trabajar vendiendo pan amasado. Mire, qué bien. ¿Y no le quedó pan? ¿No anda trayendo pancita? No, con mi niño, yo estoy hablando comprando el horno. Ah, el horno, mire qué bien. Pero dile tú no. Déjela, que ella crea que se sacó una foto con George Clooney. Nicolás Larraín. No, no tenías idea, déjela, que se vaya con la duda. Pero a Fernando Larraín sí que lo conoce. Ay, qué atrola mamada. El de casado con hijo. Sí, sí. Esa es mi hermano, ella es la mamá del Tito Larraín. Mira. Mire, y yo soy el hermano que me confunde con Guarelo. Ahí está, ya para que se vaya tranquilo. Ahí está, ya está. ¡Muy bien! Muchas gracias.